Toda la gente se pregunta, ¿dónde está la tumba de Freddy, uno de los hermanos de los Tigres del Norte? Pues vean el video, en donde fue sepultado, uno de los días más tristes de los hermanos Hernández. Bueno, pues este video está patrocinado por Resurrection Auto Body, allá en el Valle de San Fernando. Si usted lleva su carro, ahí le van a hacer todo lo que necesita mi gente bonita, en cuestión de reparación, en cuestión de pintura, cuentan con el servicio de grúas las 24 horas del día. Digan que van de parte de Margarito Music y le van a hacer un gran descuento de 500 a 1000 dólares. Pregunten por nuestro amigo Víctor, ahí dejamos el número de teléfono, el Instagram y las redes sociales para que les echen una llamada. Resurrection Auto Body. Mucha gente se ha preguntado, ¿dónde está el hermano de los Tigres del Norte, Freddy? Una persona con gran talento que falleció a la edad de 24 años, su muerte un misterio. Hoy nos encontramos aquí en Mexicali y vamos a mostrarles dónde está su tumba. Pero para abundar un poquito acerca de Freddy, pues enviamos saludos para los Tigres del Norte, saludos para el señor Oscar, saludos también para Eduardo, para Luis, para el señor Hernán, para el señor Jorge, también para el señor Raúl Hernández y para toda la familia Hernández. Así que con mucho respeto vamos a hacer este bonito video a través de nuestro canal de YouTube, Margarito Music. Y aquí nos vamos a ir acercando poco a poco, allá al fondo es donde está enterrado. ¿Cómo sucedió la muerte de Freddy? Pues aquí se los contamos. Pues resulta ser que los Tigres del Norte iban a tener una presentación allá en el área de Los Ángeles, allá en Chino. Entonces pues Freddy, pues después del concierto de esa noche, Freddy pues al siguiente día tenía que pasar por Hernán y por Jorge para llevarlos a una cita, a un compromiso con unos abogados, pero pues jamás llegó. Y entonces pues no llegó, ¿qué hizo Jorge y Hernán? Pues agarraron un taxi para ir a cumplir un compromiso con unos abogados, pero tenían una reunión. Y en el trayecto del camino, pues reciben una llamada telefónica donde les comentan pues que Freddy había muerto. Entonces, uno de los días más tristes para los Tigres del Norte, ¿por qué? Porque un hermano joven, una persona muy alegre, que le gustaba el fútbol, que le gustaba el béisbol, Freddy que tocaba, sabía tocar la mayor parte de los instrumentos y que él quería formar su propia agrupación y que ya les había externado eso a sus hermanos y sus hermanos le habían dicho pues que contaran con el apoyo, que lo iban a apoyar pues para que él formara su propia agrupación. Hay pocas, hay pocas este, pocas este entrevistas donde sale, donde lo muestran, pero él formó parte de los Tigres del Norte y ahí este, saludos al señor Jesús Soltero, que fue uno de los que tenía su programa allá en Monterrey y aquí le dejamos un fragmento para que conozcan a Freddy. Freddy se parecía mucho a Hernán, se parecía demasiado, demasiado a Hernán. Ahorita de hecho hay un retrato ahí en la tumba. Entonces a él lo enterraron aquí en Mexicali, pero él murió allá en el área de Los Ángeles y entonces la mamá de los Tigres del Norte, la señora Consuelo, dicen que no se quiso ir de acá de Mexicali para estar cerca de con su hijo, para traerle flores, para venir a visitarlo, entonces para venir a limpiar su tumba. Pues en esta misma tumba también está enterrado el señor Eduardo. Como estaba comentado nuestro amigo Ricardo Gutiérrez, que el día en que enterraron a Freddy aquí en este panteón, vino el señor Servando Cano, vino el que era manager de Los Temerarios, vino el señor Oscar Flores también y recientemente también, ¿quién creen que vino a visitar la tumba de Freddy? Verónica Castro, vino con Hernán. Miren, pues así que vamos a mostrarles en estos momentos la tumba, amigazo Ricardo, para que sigan el canal de nuestro amigo Ricardo de Lese Tijuana, el canal se llama ¿Qué curada es? Y pues en este panteón, aquí es donde están los restos de Freddy, un muchacho con un gran futuro, un muchacho donde pues no se sabe qué le causó la muerte, pero se dice que como que le dio un paro cardíaco porque como que quiso abrir algo así, como que quiso apoyarse la puerta, algo así es lo que hemos visto en diferentes informaciones en el YouTube. Recientemente pues los Tigres del Norte hablan en una entrevista que le hizo a Ana Laura Tanaka, le mandamos saludos a la conductora de video rola, donde explican pues parte de lo que es, de lo que es, parte de lo que fue la vida de Freddy. Así que, pues aquí es donde está enterrado y aquí es donde vienen los Tigres del Norte a visitar a su hermano, aquí le traen veladoras, le traen flores, aquí es donde se encuentra pues Freddy Hernández Angulo. Ahí para que le vaya enfocando, por favor. Mirenlo, este, un gran parecido con Hernán, pues el cabello delgado, dice joven Freddy Hernández Angulo, él nació el 25 de mayo de 1968 y pierde la vida allá en California, Estados Unidos, el 12 de abril de 1993. Dice, hijo cariñoso, hermano verdadero, amigo sincero, vives en nuestros corazones, mamá, hermanos y sobrinos. La tumba pues de, uno del hermano menor, porque bueno pues, recordemos que son, eran 11 hermanos y pues ahora son 10 hermanos los Tigres del Norte. Haciendo este video con mucho respeto, con mucho cariño para toda la familia. Hernández, pues orgullo de una agrupación, orgullosamente de allá de Ceraloa, para ser exactos de Mocorito, que hace algunos meses fuimos a visitar pues el lugar de donde nacieron, allá en Lananchi, donde fueron sus inicios. Y dicen que la, que el señor Eduardo pues Hernández Flores, el papá de los Tigres del Norte, aquí también está enterrado. Aquí está su cuerpo señor Eduardo Hernández Flores, él nació el 12 de diciembre de 1929 y murió el 21 de junio de 1986, a la edad de 57 años, amigo Ricardo, y dicen que pues él fumaba mucho, ¿no? Bueno, entonces doña Consuelo dice que, pues que le traía sus cigarritos, por eso. Tampoco se quiso, no se quiso despegar doña Consuelo acá de Mexicali para poder estar cerca pues de su esposo y de su hijo. Y que una de las muertes que no ha podido superar doña Consuelo o los integrantes de los Tigres del Norte, pues es de Freddy. ¿Por qué? Porque una persona que pues se murió repentinamente, repentinamente se murió, que no estaba enfermo, de repente se va, de repente los deja y pues es algo que aún les sigue doliendo. Este es el lugar pues aquí donde estamos, en Mexicali, para que conozcan la tumba de Freddy, de hermano de los Tigres del Norte, una persona muy alegre, carismática. Y que se murió con ese, dejó ese sueño pendiente de formar su propia agrupación y que iban a contar con todo el apoyo de sus hermanos. Pues enviando saludos a toda la gente de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, a la gente de Colombia, la gente de Puerto Rico, República Dominicana, de Belice, donde no se escucha la música de los Tigres del Norte, donde no se escucha la Puerta Negra, donde no se escucha la banda del carro rojo, donde no se escucha la de Pedro y Pablo eran hermanos. Tantos y tantos éxitos de los Tigres del Norte y que a pesar de los años, ellos no pierden esa sencillez, esa humildad. Y como un homenaje pues para la gente de acá de Mexicali, a los Tigres del Norte, nos habían pedido este video, con mucho respeto se lo ofrecemos en esta ocasión. Agradeciendo el apoyo de mi amigo Ricardo, que está en la cámara de su canal, Que Curada Es, y pues espero que les haya gustado este bonito video. Amigo Hernán, sigo esperando su llamada. Dijo usted que me iba a llamar, ¿cuándo? No sé, pero yo sigo esperando su llamada. Ahí le dejo mi número, 6672-170550. Con todo respeto, señor Hernán, señor Jorge, Raúl, Eduardo, Luis, al señor Oscar, a toda la gente que estaba formando parte de este gran equipo de los Tigres del Norte. Bendiciones y ánimo. Puro Margarito Music.